Los beneficios de una empresa vienen dados por la función suceso t cubo partido 4 menos 3t cuadrado más 9t y dice 0 menor o igual que 7 y menor o igual que 2 digo que t menor o igual que 2 y me preguntan estudia la monotonía y los extremos para estudiar la monotonía y los extremos 1 se hace la derivada 2 se iguala a 0 y se resuelve entonces esto sería 3 cuartos 0.75 por 6 partido 2 por 0.75 y esto da 6 más menos 3 partido 1,5 ¿que? 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 todavía tú haces eso por la derivada de la división todavía bueno pues esto es lo mismo que un cuarto por t cubo un cuarto es una constante entonces yo hago un cuarto por 3t cuadrado si fuera por la de la división pues sería lo mismo a ver a ver, tiene que dar lo mismo derivada de t cubo 3t cuadrado por el segundo sin derivar 4 menos el primero sin derivar por la derivada del segundo que es 0 partido 4 al cuadrado me queda 12t cuadrado partido 16 si simplifico me queda 3t cuadrado partido 4 es lo mismo pero lo que esto es mucho más largo que esto vamos hay gente que sigue haciéndolo así ya una vez que tú piensas que algo es más fácil aunque sea más difícil lo vas a hacer difícil y esto da 6 y 2 ¿y ahora qué hago? rara línea no, no, no es el intervalo ese raro y por raro la raya esa no es rara se hace una línea y no hay cosas raras hay cosas especiales entonces tú empiezas a decir tú es que eres muy rara a ver si te gusta las líneas las respeto no le digo que son raras son especiales y siempre que veo que un alumno dice que no sé qué es raro o no sé qué no sé cuánto de raro es que no lo entiende o no le gusta cualquier cosa ¿qué? ¿cómo? no, lo de... si, no ¿para qué? a ver lo puedes poner pero... te da igual entonces me cojo y pongo el... cojo un número de aquí el 1 o el 0 que me va a dar más fácil el 3 y el 7 vamos a ver voy a proyectar la voz ¿dónde se sustituye el número para saber si es creciente o decreciente? ahí se os ocurre preguntarlo otra vez la derivada sería b' de 0 sería 3 por 0 al cuadrado partido 4 menos 6 por 0 más 9 en 9 que como es mayor que 0 aquí la función es creciente luego lo sustituyo en 3 b' de 3 sería 3 por 3 al cuadrado partido 4 menos 6 por 3 más 9 partido 4 menos 2,25 es menor que 0 es decreciente y en 7 y en 7 3 por 7 al cuadrado partido 4 menos 6 por 7 más 9 3,75 es mayor que 0 entonces es creciente entonces ¿cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función? lo que ha dicho Valeria como la función dice que está definida entre 0 y 8 la función no se sale de aquí ni del 0 ni del 8 entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento son es creciente de 0 a 2 y de 6 a 8 no más infinito y de menos infinito porque solo está definida de 0 a 8 te lo dice en el enunciado y es decreciente de 2 a 6 y luego lo normal que pidan es eh... máximos y mínimos y puntos en que se alcanza entonces entonces yo voy a hacer rápidamente una tablita y la voy a dibujar si en plan 0 2 6 y 8 y la función es t cubo partido 4 menos 3t cuadrado más 9t entonces yo ya sustituyo los números aquí aquí 0 al cubo partido 4 es la función para saber cómo dibujar la función no la derivada que la pregunta no 0,0 2 al cubo partido 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 9 por 2 8 que un máximo luego el 6 sería 6 al cubo partido 4 menos 3 por 6 al cuadrado más 9 por 6 6 al cubo partido 4 menos 3 por 6 al cuadrado menos 3 por 6 al cuadrado más 9 por 6 0 que es un mínimo y luego el 8 sería 8 al cubo partido 4 menos 3 por 8 al cuadrado más 9 por 8 8 y mire que bonito 0,8 0,8 entonces si yo dibujo eso me queda una cosa así el 0,0 el 2,8 que es un máximo ¿y por qué no la voy a dibujar? me preguntan ¿dibuje la gráfica? me preguntan me lo preguntan ¿en el intervalo 0? y explica a partir de ella la evolución de los beneficios pues tiene dos máximos y dos mínimos tiene un máximo en el 2,8 esto corresponde a la x y tiene otro máximo en el 8,8 luego tiene dos mínimos un mínimo en el 0,0 y otro mínimo en el 6,0 no solo tiene uno de los dos tiene los dos los he hecho sin querer aquí y aquí los beneficios de la empresa crecen desde el año 0 al año 2 alcanzando un máximo en el año 2 luego disminuyen hasta el año 6 luego vuelven a crecer del 6 al 8 Luis gracias aquí con el 1 y esta es esta oyente